¿Cuáles son las fases de la rehabilitación cardíaca de las cuales yo no voy a hablar? sobre rehabilitación cardíaca y fisioterapia, pues me planteé que los fases de cuarto ya la conocéis sobradamente porque hemos estado todo el cuatrimestre hablando de ello y los que estáis en tercero vais a ir a hablar sobradamente de ello el año que viene cuando me tengáis que aguantar un cuatrimestre entero de ello. Y bueno, se me ocurrió hablar un poco de un enfoque un poco diferente de la rehabilitación cardíaca que es cuando hablamos de una población que en nuestro país va en aumento y de un tipo de paciente que vosotros en vuestra práctica clínica cuando acabéis el grado pues seguramente será un porcentaje bastante importante de los que tratéis, que son los pacientes mayores, los pacientes ancianos. Y ya que estamos hablando de pacientes ancianos, voy a empezar hablando de vosotros. De vosotros como fisioterapeutas. Como fisioterapeutas todos sabemos que trabajamos con una estructura fundamental que es el músculo esquelético y esta imagen a mí me gusta porque desde mediados de la última década para acá pues se ha empezado a entender un poco que el músculo, que es la parte del cuerpo con la que principalmente trabajamos es algo más que una mera estructura contractil destinada a generar fuerza y a generar movimiento. El músculo es una especie de glándula interna que libera sustancias que influyen y regulan en el funcionamiento de otros órganos y esta idea pues en los últimos 15 años se ha empezado a afianzar y tenemos que empezar a pensar que cuando trabajamos con ejercicios que es lo que nosotros hacemos como vosotros, lo que vais a hacer vosotros como fisioterapeuta cuando trabajamos a través del ejercicio físico, cuando trabajamos a través de la actividad del músculo estamos haciendo algo más que simplemente mejorar la fuerza o mejorar las propiedades contractiles de ese músculo. De alguna forma estamos induciendo que ese músculo, que esos grupos musculares liberen una serie de sustancias, que es una sustancia que ahora está muy de moda las mioquinas, parece una palabrota, un péptido, una especie de aminoácido que se libera y que le pasa como a las aspirinas, que cuanto más se va estudiando más propiedades beneficiosas se le van encontrando y más cosas nos damos cuenta de que hacen esas sustancias. María ha hablado de los factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular y os ha explicado como el ejercicio permite la recuperación de la fuerza, de la flexibilidad, de la capacidad aeróbica, de la capacidad de realizar tus actividades de la vida diaria. Pero es que de alguna forma el entrenamiento físico también previene los factores de riesgo cardiovasculares. Y esto, que siempre nos lo han dicho, que se sabe, que parece de lógica y de perogrullo, pues ahora se entiende un poco mejor porque cuando trabajamos con los músculos esas sustancias que se liberan ayudan a reducir la posibilidad de que tengamos diabetes porque mejora la función del páncreas y la diabetes es un factor de riesgo, ayuda a que las paredes internas de las arterias se regeneren mejor y tengan un poquito de mejor calidad y se reduce el riesgo de sufrir una posible arteriosclerosis. Las mioquinas, estas sustancias, son con respecto a otras sustancias como el yin y el yang, el músculo y la grasa, la mio y la adipo. Cuando no hacemos ejercicio físico, lo que tenemos es un aumento de la materia grasa. Y la grasa también libera sustancias. También tiene una palabrota que se llama adipoquina, que parece otra palabrota. Y las adipoquinas hacen justo lo contrario. Interfieren en el funcionamiento de los órganos, hacen que el páncreas funcione un poco peor, no dejan que el hígado trabaje bien, no dejan que las paredes de las arterias se regeneren como debería ser y además crean como una especie de inflamación muy sutil, muy leve de base en todo el organismo y esa inflamación sutil de base puede hacer que el corazón empiece a no poder funcionar bien o que los intestinos tampoco funcionen bien. Es decir, comenzamos a sumar una serie de factores, a comprar papeletas para que en algún momento suframos un edento cardíaco. No voy a hablar ahora de todos vosotros, voy a hablar de aquellos que estáis en la banda de los 30 o próximos de ahí y de ahí para adelante, porque a medida que vamos envejeciendo, y por envejecer me refiero a partir de que cumplimos los 30 años, que eso ya se considera que empezamos a deteriorarnos, vamos a perder progresivamente masa muscular en nuestro cuerpo y eso es así, no lo podemos remediar, la genética nos lo dicta. Esa pérdida de masa muscular asociada simplemente al hecho de que nos vamos haciendo mayores se le llama sarcopenia, ¿vale? Y evidentemente cuando uno pierde masa muscular, progresivamente, pues uno pierde fuerza, pierde capacidad de resistencia muscular, cuando antes caminaba 10 kilómetros y no me cansaba, pues ahora camino 5 y ya estoy un poquito resoplando, cuando antes me levantaba una caja para hacer las mudanzas sin problema, pues ahora me levanto y noto que me cuesta y me duele un poquito la espalda, y además todos tenemos unos estilos de vida actualmente súper saludables, comemos fenomenal, sano, no tomamos casi nada de grasa, no comemos comida precocinada, todos los días practicamos media hora como mínimo de ejercicio, ¿verdad? ¿A que sí? La vida que tenemos ahora, el sedentarismo, evidentemente, es un factor que agrava esto, porque si no nos movemos, si no nos meneamos, si no movemos el esqueleto, ese proceso de pérdida de masa muscular se va acelerando, y donde antes teníamos un músculo bonito que nos daba una forma así muy atlética y muy bonita, pues lo que vamos teniendo es un infiltrado de grasa, es decir, donde antes teníamos muchos músculos liberando muchas mioquinas que nos protegen de muchos problemas físicos, entre ellos de factores de riesgo cardiovascular, ahora tenemos poco músculo y en cambio mucha grasa liberando esa sustancia tan mala que es la dipoquina, que al contrario, nos está favoreciendo que los órganos empiecen a funcionar mal y que sumemos factores de riesgo vascular. Y por eso ya podemos ir un poco más allá y no hablar solo de enfermedades cardiovasculares, sino de problemas musculoesqueléticos, de enfermedades pulmonares, de cáncer, de trastornos metabólicos. La falta de actividad física se asocia directamente con la falta de salud. Somos los que nos movemos, básicamente, y cuanto menos nos movemos, menos somos. Y claro, pues llegamos ya a unas edades así en las que ya somos un poco mayorcetes. Claro, cuando tienes 30 años y te dicen que cada año pierdes un 1% de tu masa muscular, dices, hasta que me toque a mí no queda nada, ¿no? Pero cuando tienes 65 años, echa del cálculo a un 10% por año, pues son como un 30-35% de masa muscular la que podemos haber perdido cuando cumplimos los 65, cuando nos jubilemos a este ritmo, lo dejo en cuando cumplamos 65, pues la cantidad de masa muscular que hemos perdido puede ser muy importante. Y la hemos perdido a favor de materia grasa y de sustancias tóxicas que está liberando esa materia grasa y que cada vez y de una forma cada vez más acelerada y rápida va a ir empeorando nuestro estado de salud. ¿Cómo prevenirlo? ¿Con algún medicamento mágico que te lo tomes y te elimine todo eso? Bueno, hay que prevenirlo con el ejercicio físico. La mejor medicina, la mejor pastilla que le podemos dar a nuestro cuerpo es estimular a nuestros músculos, fortalecerlos, porque ellos van a liberar la sustancia que nos va a proteger, ¿vale? Directamente, la mejor inversión que pueden hacer cualquier farmacéutica sería invertir en esto, en que nos tomemos esa pastilla interna que tenemos, en que mejoremos la acción de los músculos y a través de ello tengamos una mejor salud y no tengamos esos eventos cardiovasculares. El ejercicio se puede hacer de muchas formas. María os ha hablado mucho de probablemente el ejercicio estrella que se hace en la rehabilitación cardíaca, que es el ejercicio aeróbico. Pero hoy por hoy de lo que estamos hablando y de lo que se habla cada vez más es del ejercicio multicomponente. ¿Alguno de vosotros igual? No sé si hay alguno que sea de CAFIT. ¿No hay nadie de CAFIT por aquí? Nadie, todos sois fisios puros, sin mezcla, vaya. Bueno, pues, aunque no sea de CAFIT, sí que es verdad que sabéis que tenemos diferentes cualidades físicas, que no basta con trabajar una única cualidad, en este caso la resistencia aeróbica, que está muy bien, ¿no? sino que es necesario realmente de una forma trabajar y mejorar de forma armónica las diferentes cualidades físicas que nos permite el sistema músculo esquelético. Tenemos que mejorar la flexibilidad, tenemos que mejorar el equilibrio, tenemos que mejorar la resistencia, tenemos que mejorar la fuerza y todo eso hacerlo de una forma más o menos equilibrada, más o menos armónica, porque todas esas cualidades son las que ayudan a que esa pastilla interna, la del músculo, se libere bien, ¿vale? y tengamos un cuerpo más sanito por dentro. Cuando hablamos de la rehabilitación cardíaca, las dos patas de las que estamos hablando dentro de ese programa de ejercicio multicomponente va a ser siempre el trabajo aeróbico, está claro, ¿no? Si tú tienes un evento cardíaco o tienes riesgo de tener un evento cardíaco, lo que tienes que hacer es mejorar la capacidad de tu corazón de adaptarse a un esfuerzo físico, que al mismo esfuerzo tu corazón lata un poquito menos deprisa para no llegar a esa frecuencia cardíaca de entrenamiento máxima de la que hablaba María, de la que no tenemos que pasarnos y en un paciente cardiópata no hay que pasarse porque si no estamos jugándonos. Eso está bien para el corazón, eso está bien para los pulmones, eso está bien para músculos posturales y de resistencia que tenemos pero realmente a nivel de masa muscular no implica demasiado trabajo, es decir, tú puedes correr 20.000 maratones y habrás visto los maratonianos, ¿no? Resistencia, capacidad aeróbica por un tubo pero una masa muscular más bien pequeña y de lo que estamos hablando es que nos interesa aumentar la masa muscular porque cuanto más grande sea esa masa muscular, cuanta más masa magra tengamos, más mioquinas van a poder liberar nuestros músculos y por eso cada vez se habla más de que hay que compatibilizar el trabajo aeródico en la rehabilitación cardíaca con el trabajo de fuerza, con el entrenamiento con pesas. Hay que trabajar la fuerza. Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿no? Para trabajar la fuerza, la unidad de base que utilizamos es el 1RM, es decir, es la máxima intensidad que tú le puedes dar a un ejercicio, la máxima carga para que seas capaz de hacerlo solo una vez y después de hacerlo una vez seas incapaz de repetirlo, ¿vale? Eso es el 1RM. Pero claro, nosotros no somos unos atletas, no estamos entrenados, somos personas normales, corrientes y molientes y nuestros mayores también son personas corrientes, normales y molientes. La imagen que ha puesto antes María de la unidad de rehabilitación de canto blanco, pues es bastante evidente, ¿no? A esas edades, pues bueno, pues estaremos un poquito fondoncetes, ¿no? No tendremos un aspecto demasiado saludable. Por eso cuando vamos a entrenar la fuerza con nuestros pacientes, tenemos que preocuparnos de entender que el 1RM no es que seas capaz de levantar 100 kilos. El 1RM es lo que cada uno puede hacer como máximo una vez. En mi hospital yo tengo pacientes que les pide que se levanten de la silla de ruedas y son capaces de levantarse solo una vez y se quedan derrotados. El 1RM de ese paciente, aunque parezca mentira, es levantarse una vez de una silla. Y por tanto, cuando yo me planteo con este paciente, que tiene más de 65 años, que tiene diabetes, que tiene sobrepeso, que tiene mucha grasa y poca masa muscular, que además ha sufrido varios eventos cardíacos, le han puesto un estén, tiene una fibrilación auricular, tiene un marcapasos, 20.000 cosas, ¿vale? Yo me tengo que plantear cómo hago un entrenamiento de fuerza con una persona cuyo 1RM es levantarse una vez de una silla. Tenemos que entender entonces que hay que empezar a trabajar desde muy, muy, muy al principio, ¿vale? Y por eso nosotros tenemos que intentar descubrir o intentar averiguar qué ejercicio puede hacer esa persona, que no sea el 1RM, porque entonces no va a tener ningún sentido, no podemos hacer ningún problema, ningún programa. Levántate una vez de la silla de ruedas y ya se ha acabado el programa de entrenamiento. Tenemos que trabajar un poco por debajo del 1RM para que la persona pueda repetir varias veces el ejercicio y eso le lleve a un beneficio físico que aumente la masa muscular. Hoy por hoy la tendencia es trabajar más o menos a un 30% del 1RM, ¿vale? Y eso significa intentar trabajar con ejercicios que una persona sea capaz de hacer, de repetir más o menos unas 25 o 30 veces. Y cuando demos con un ejercicio, con una actividad que una persona sea capaz de hacer entre 25 y 30 veces, no vamos a empezar a trabajar ahí, porque incluso eso puede ser mucha carga al principio en una persona que está desacondicionada. Tendremos que trabajar todavía un poco más por debajo y pedirle a la persona que haga entre 8 y 10 repeticiones de ese ejercicio. Y como trabajamos con personas con poca masa muscular y con poca fuerza, pues ese ejercicio, que lo puede hacer 30 veces, pero que nosotros le vamos a pedir para empezar, que lo empiece a hacer entre 8 y 10, lo empezaremos a trabajar con bandas elásticas, a lo mejor sin resistencia, simplemente con la resistencia del peso de tu brazo o del peso de tu pierna, ¿vale? Y poco a poco iremos progresando, ¿vale? Y la idea es que cada semana retestemos a nuestro paciente, veamos cuántas veces ya puede hacer ese ejercicio y a medida que el paciente mejore masa muscular, fijaros que no estoy hablando de nada aeródico, estoy hablando de entrenamiento de fuerza, estoy hablando de ejercicios con mancuernas, con aparatos de gimnasio, con bandas elásticas, no estoy hablando de caminar en un treadmill ni dar pedaladas en un ciclorogómetro, eso también lo van a hacer los pacientes, pero lo que nos interesa es aumentar la masa muscular y a medida que uno va ganando masa muscular, pues uno debe ir progresando en el nivel de carga y en el nivel de intensidad y llegaremos a trabajar pues al 50% del RM, es decir, con un ejercicio, pues que el paciente sea capaz de hacer, no 25 o 30 veces, sino que el paciente sea capaz de ejecutar a lo mejor 40 y aumentaremos la carga y no trabajaremos con ese nivel de carga, sino trabajaremos con un poquito menos de repeticiones como siempre y poco a poco de nuevo iremos progresando. ¿Cuál es la idea? Pues que cada vez trabajemos a un porcentaje mayor del RM, es decir, con una carga cada vez mayor y que cada vez trabajemos con más repeticiones dentro de esa carga. La idea en este tipo de programas de ejercicio es estar por lo menos unas 12 semanas así y trabajar dos o tres veces a la semana con este tipo de ejercicio. Ya lo decían los griegos y los romanos, ¿no? De mens sana, incorpore sana. También una cosa de pero grullo, pero han tenido que venir las técnicas de imagen para decirnos que evidentemente cuando uno hace ejercicio, cuando liberamos la pastilla de las mioquinas en nuestro cuerpo, no solo nuestro cuerpo, nuestra masa muscular y en general todos nuestros órganos y sistemas van a funcionar mejor y nos lo van a agradecer, sino que uno se va a encontrar psicológicamente mejor y ya lo comentaba antes María, ¿no? Que realmente los eventos cardíacos, uno de los factores importantes es los problemas psicológicos, ¿eh? La depresión, el ver que no te puedes manejar, ¿no? Que ya no puedes salir a la calle, que no puedes salir con tus amigos, que no puedes ir al cine, que es que bajas dos escalones y estás agotado. El ejercicio físico nos hace sentir mejor, nos hace sentir más despiertos, más alertas, más activos. Y también es verdad que como cada vez vamos a ser más y más mayores, el tener no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente a través del ejercicio ágil y activa, también es un factor que nos va a prevenir de todas estas enfermedades neurodegenerativas, del Alzheimer, del Parkinson, de todos estos problemas que nos encontramos ahora en nuestros mayores. Así que yo os animo a trabajar con el músculo, no solo con el músculo de vuestros pacientes, sino también con vuestros propios músculos, para que os mantengáis los más jóvenes y los sanos todo el tiempo que podáis. Muchas gracias. Aplausos Aplausos